Fede y atención porque esta es información de último momento, acaba de definir la Junta Electoral Provincial que se suspenden las elecciones en todas las categorías, esto tras horas de reunión, sabemos y lo hemos cubierto durante toda la tarde y después del fallo de la Corte Suprema de Justicia, la decisión acaba de ser tomada y estamos nosotros en comunicación telefónica con Carlos Amaya, vocero de la Junta Electoral Provincial. Carlos, nuevamente te saludamos, buenas noches y bueno, amplianos un poquito esta información y queremos conocer los fundamentos. Bueno, la resolución 315 de la Junta Electoral Provincial dispone, resuelve, suspender el curso de ejecución del programa electoral dispuesto por resolución número 9 de 2022, de fecha del 24 de octubre de 2022, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos en el calendario electoral conforme lo considerado, ¿no? En los aspectos más importantes de esta resolución, la Junta Electoral dispone que la presente convocatoria a las elecciones se rige por el modelo denominado de acople, consagrado en la Constitución y en el régimen electoral de la ley 7.876. Y ante ello, la suspensión dispuesta en la medida cautela referida afecta inexorablemente la convocatoria a las restantes categorías. Además de ello, es materialmente imposible reemplazar en tiempo oportuno las boletas de sufragio de los distintos partidos políticos y alianzas que llevan a sus candidatos unidos a la categoría de gobernador y vicegobernador como resultado del régimen de acople del que estamos hablando, ¿no? Como consecuencia de ello, resulta indispensable declarar la suspensión del curso de ejecución del cronograma electoral dispuesto por resolución 9 de 2022, sin perjuicio de la validez de los actos propios del cronograma electoral ya cumplidos hasta el día de la fecha conforme la normativa citada, ¿no es cierto? Es decir, el principal obstáculo que aquí existe es el del sistema de acoples, por lo tanto al cumplir la medida debe suspenderse el cronograma completo porque si se suspende la del gobernador y vice por la vigencia de los acoples sería imposible llevar adelante la elección. Ahora, con esta decisión de la Junta Electoral, ¿qué es lo que tiene que pasar a posterior, no? ¿Dónde está la decisión a futuro con respecto a las elecciones, no? Bueno, ahora habrá que ver qué es lo que dispone la Corte sobre el tema de fondo y de ahí en más ver recién qué es lo que se hace con las elecciones propiamente dichas, ¿no? En cuanto a que ya están en marcha el cronograma, recordemos en la resolución se dice muy claro que son válidos los actos cumplidos en el calendario electoral que ya se ha llevado adelante. Bien, nos están consultando también, Carlos, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿qué va a pasar con todo lo que estaba previsto, digo, en cuanto a fiscales, a las autoridades de mesa? ¿Qué comunicación se va a dar también sobre esta situación a ellos? En este momento se está comunicando absolutamente a todos los apoderados que ya han sido comunicados antes de darle a conocer a la prensa, ya han sido comunicados los apoderados respecto de la suspensión y se va a hacer lo mismo con todo lo que estaba estructurado respecto de la empresa de logística, respecto de los fiscales, respecto de las autoridades de mesa, etcétera, etcétera. Bien, Carlos, muchas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo, gracias. Bueno, estábamos hablando con Carlos Amaya, vocero de la Junta Electoral Provincial. Finalmente entonces, los tucumanos...